Flipper Ninja el regreso Flipper Ninja Return ¿Cómo esta raza? Y al Una transmisión más de Vox MX Díganme si mi voz se escucha bien O si cree necesario que Le baje de tenates Al sonido del Facundo Montiel Muchas gracias por seguirnos Voy a esperar un poco Porque creo que van a empezar a salir Todas las alertas De los streams pasados MSC Enrique Oviedo Nos sigue Muchas gracias Estánando alertas de Spiderman ¿Están listos para continuar esta historia? Emilio Guillermo También ¿Cuántas de estas hay? Pausa Alerta Tardo mirando A ver cuántas más faltan Muchas gracias Muchas gracias Alvaro Muchas gracias Por seguirnos Bueno Vamos a iniciar Desafortunadamente Las misiones Están aquí No sé cuál va a ser La que va a empezar La voluntaria O Ah Creo que La mision Ah No Bueno Las misiones No las traigo Muchas gracias Gracias Por venirnos Por eso no hago estas misiones Porque son muy aburridas Espera que no Se aburran Rosa Muchas gracias Todas las notificaciones Están saliendo Muchas gracias Gracias a Joe Por compartir el stream Muchas gracias Muchas gracias Ah Caray Está faltando De voltaje Aquí Tardo a la vuelta Tardo a la vuelta Tardo a la vuelta ¿De qué les parece El audio Rosa ¿Está bien o Están muy Que alto Era por allá Tratando Tratando de mejorar Mi Balanceo 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 Estoy moviendo Porque no siento Como que haya avanzado Mucho Sí Sí Bien Mira Me gusta Hacer esto aquí Y luego Brinco Para agarrar más vuelo Sí Vamos a ver ¿Qué está haciendo ¿Qué está haciendo El buen Tompston Última vez que lo vimos El Mary James Andaba Estabullendo Parida Parida Estaban armando Un tanque Que creo que ya lo vimos Pero como no ha hecho La misión No sé por qué Creo que de eso Se va a tratar Vamos Podría hacer un viaje Rápido Siguiendo la señal Ah Sí Se me había olvidado Comentarles El traje Actual Es de El Spiderman Me acerco Ah Ese es del camión Pongo ¿Verdad? Es el de Spiderman 2099 Un paseo Un minguero Uy Pasadón Ah Detente Buena 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 Uy 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 ¿Por qué tengo que pelear Por eso? Ah Son los Yo Porque estos No se parecen A los secuestros Son los de Stump Ey Ah Qué bueno El hombre araña Latino Miguel O'Hara Ah Todavía no acaban Uy Toma Con tu moto Compadre Crézame tu moto Otra Ah La quiero Ah Quería tu moto Hombre Ah Ah La torre No se dejó acarrar Pum Pum Pasadón en el Yomi Ah La torre Ando frío Ando frío Raz A ver To frío Ay Nomás Mira nomás Péstala La cara Todavía no ¿Qué vas a hacer tú? Golpe Pinta Adiós La pandilla está afuera Está con mambo en ese traje ¿No creen? Vamos a ver ¿Qué hay en el Remion Sigi? Contenedores químicos Pero están limpios Thompson es muy Muy limpio Un Expelliarmus Va a ser un Expelliarmus ¿Qué? Ya Esta era la misión secundaria Eh No me apuntes No me apuntas ¿Qué van? Estos dos Van en filita india Ah O sea No Bueno Ahora sí Estoy casi seguro Que un motocicletazo De esos Si mata a alguien Nada más A los enemigos De videojuegos No Para no tardarme Tanto Hasta Les mostré Ya complete Casi todas las misiones De hecho Tengo todas las misiones Carrie No hay No hay No hay Solo de Dios Depresión Vamos a hacer un viajecito rápido Para no tardarnos El juego Ahora no se trabe Pero saben que pasó diferente Que mientras dejaba todo preparado Se apagó la consola Por Lo dejé así un rato Y me fui a cenar Y cuando regresé a la consola estaba apagada Entonces yo creo que ahí fue donde se echaba todo ese pedo Porque estaba apagada Por modo ahorro de energía Dice César Medulanet, Sanlunes, se ve muy bueno el juego Y buenas gráficas en blanco y negro Muchas gracias César Está bueno el juego Saludos a la meditan también que dice hola Vamos Todo esto que está hablando ahorita JJ Es de las misiones que hice Secundarias Vamos Vamos a ir hasta allá Columpeándonos Porque ahorita Quise hacer el viaje rápido Y todo esto valió Valió gorrito Y que onda raza Disfrutaron el stream ayer De Brutal Doom Te harás por compartir el stream La Maisan Muchísimas gracias Por compartir el stream El logo de Play se ve con ganas Por estar volteando a ver el chat Con este rey 3 ¿Viste esa profundidad de negros En el logo blanco y negro de Playstation? Eso solamente te lo da la nueva generación de consolas No importa No importa que tengas una RTX 3090 La nueva generación de consolas te da solamente esos negros tan profundos No te emociones Dije negros profundos No otra cosa 10 79 Tenemos una amenaza de bomba Gracias César por compartir el stream Muchísimas gracias César Hola Casi vamos a la misión principal El Doc Se nos está echavetando Rafa Está volviendo loco el Doc Doc No te vuelvas loco ¿Dónde están los brazos? Ya lo traes pegado Genial Pero como es que Red neural intracranial Tu madre Velocidad de neurotransmisión menor a un nanosegundo Viaja más rápido que las señales del cerebro Y más que una prótesis externa Lo logramos Peter Y le di el toque siniestro nada más para Para que nadie se me acercara Asombroso Y tu trabajo en la red neuronal fue la clave Güey Me encanta Estos caminados del De los propósitos En el aire que camina con los tentáculos es increíble Se está volviendo loco No me imagino que va a llegar Diagnóstico Pero hay un error Pico de tensión Será fácil arreglarlo Sí, lo que tú digas, compadre O sea, tú no lo arreglas, güey Soy yo el que lo arregla ¿Qué? Contaje actual 8 Tienes que... Ah, bueno, pues hay que sacarlo por aquí Aquí es donde hay que desviar, ¿no? Güey, esto no lo podíamos hacer en otro... En otro... Para que la raza no te aburra Tres, tres... Tres, tres... Tres, tres... Veamos si funcionó No, esto es peor de lo que pensaba Güey, no ¿Cuántos de estos voy a tener que hacer? de ocho y necesita si tengo que entrar hasta allá de algo a no no y en contra ¡Suscríbete! Ah Y ¡Ya no me編 sulphé ¡Ah, mira! ¡Uy! ¡Cuatro me faltó! ¡Todo me faltó! Espero que lo estabilizara Ven, vine a despejarme de la chamba Y me sales con esto Wey, es lo mismo que yo digo Maldita sea, el pico está cayendo No sé si puedo arreglarlo Si quisiera seguir programando hubiera abierto mi laptop y seguido trabajar No estás mamada Ay, Diosito Santo ¿Qué haces esto? ¿Qué me has abandonado? Lo bueno es que soy casi un master La verdad es que voy a pedir Voy a pedir Hale ahí en tu Tanto, ni tanto porque Cuatro Vamos Ya, wey, por favor Lo quiten chinga, wey Ah, esto es malo Y al chile si vieron funcionar mi cerebro, wey, acá ¿Cómo se llama? ¿De la rueda, wey? Tirando chinga Todo tiene problemas si lo ves así Pero la fortuna favorece a los audaces Ah, la torre Es hora de mostrarle al mundo lo que hicimos Otto, la red neurona está aislando sus neuronas motoras Podría estar afectando otras partes de su cerebro, sus inhibiciones, su ánimo Creo que hay que hacer más pruebas Hicimos suficientes pruebas Por primera vez en mi vida No me siento fracasado Me siento Yo Otto no es un fracasado Pero esto podría causarle daños permanentes Por favor La valió calavera, chavos No va a tener que matarlo Tirar su cuerpo en el río Correcto Ustedes saben la historia esa de... Hey, wey No se preocupe Papagosa Todavía está en ese punto en el que puede controlarlo Pero ya llega un momento en el que va a valer calavera esto Trabajaré en unos errores ¿Cómo se llama ese espectacular Spider-Man? Vamos En la que el doctor Ock... El cuerpo de Peter Parker ¿Seguro que está bien? ¿La conciencia? ¿Puede decirlo? Sí Que dicen que se vuelve un mejor Spider-Man que Peter Gracias, Peter Por... Por todo Eso, Doc Vamos en vivo a la Terminal Grand Central Donde el alcalde... Me hecha Casi, casi Hicen los de Chaveta en este momento Pero bueno Cuando le hago una promesa a esta ciudad La cumplo Ah, caray La gente de Nueva York Pronto tomará una decisión Que podría cambiar el curso de esta ciudad para siempre Cuando piensen en su voto Recuerden lo que... Que bien sincronizada es Ahora estamos más seguros que nunca ¡Mientras! No tienes idea de lo que te espera ¡Ay, papá! Pártelo a su madre Al Norman Pártelo a su madre Ah, qué chingón es el tránsito Completo Sigue Debería ver cómo anda Miles Hola, Peter Hola, Miles Solo quería saber qué piensas sobre lo ocurrido con Lee Mira Si ya no quieres trabajar aquí Me y yo lo entendemos Quise dejarlo cuando me enteré Entonces recordé lo que mi padre solía decir Un héroe solo es alguien que no se rinde Entonces drogas Es cierto Suponiendo que hace lo correcto Yo te conseguí el empleo Odearía que siguieras haciéndolo si crees que está mal Ese Miles Morales es muy buena onda también Requieren ayuda y yo lo estoy haciendo Poder jugar con... Creo que estaría orgulloso Sentimiento Va a ser padre Va a ser padre Ah, está arriba Uy, ¿Uno te amos? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde van? ¿A dónde van? Ah, ¿dónde están, raza? Felicidades Atrapaste al terrorista del ayuntamiento Quería hacer esto Pero pues aprovechando Que ya está por aquí Tecnicismos El punto es que estuviste trabajando Sin descanso últimamente Deberías irte de vacaciones Ahí va el camión Ahí va el camión Uy Toma A la torre Ay, cabrón Eh, sí están buenos los disparos Pero... Me gustan estas persecuciones Quería que vieran esta escena ¡Uy! ¡Lota! ¡Mata a Dom! ¡Y detenlo! ¡No! Todo fríamente calculado ¿Se van a dar? ¡Huye para el otro lado! ¡No! ¡Bomba! ¡Bomba en el camión! ¡Debo neutralizarme! ¡Bomba! ¡Listo! ¡Ah, cabrón! A ver ¿Qué tenemos para utilizar? ¿Tenemos esta madre nueva? ¿Qué han usado? Vamos a ver ¿Cómo funciona? ¡Ey! ¿Y eso qué hizo? No sabía que eso hacía eso, eh ¡Hala! ¡Ey! ¿Eso qué onda? ¿Es Splash o qué pedo? ¡Hala! 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 ¡Torre! ¡Están matando, banda! ¡Muy bien! ¡Hala! ¡Amén! ¡Hala! ¡Hala! Ahí el buen Joe es el que nos debe Continuar con el reporte Vamos a ver si Esa Yuridia casi no hace nada Nunca la veo En la acción y nada Más habla por teléfono Es administrativa Ayuda Yuridia La tía May que parece Alien No me gusta No me gusta Requieren ayuda Si pierdo las horas de sueño Que así sea Has sabido algo Del señor Lee Desde No El Martin que conozco No habría hecho eso Lo que sea en que se convirtió No es la persona Que quiero recordar Es sabia sus palabras Nadie merece ser juzgado Por su peor momento Eso lo leían No me acuerdo dónde Piensen en eso Quédense con los buenos recuerdos Eso nos ayudó a Benjamí Con las dificultades También es difícil Si el vato mató a tus padres ¿Tuvieron dificultades? Está cabrón ¿Verdad? Sobre todo a tu edad Y... Eres honesto ¿Te conoce realmente? Oye Súbele Quiero oír esto Pensé que era una canción de reggaeton O algo De Denise Trece razones por qué ¿Era de trece razones por qué? Creo que lo había estado en algún otro lado De un seminario o algo ¿El Peter? Pero sí A lo mejor y sí también Digo Con En esta serie Que tiene muy Empezó muy bien Y luego fue cayendo Pero tiene Buenas Haces Y ¿Qué aplica eso? Mira la Yuridia Mira la Yuridia Le hablas Cuando es importante Y la vieja no está Yo creo que como el buen Kidei Ha de apagar el celular ¿Verdad? Que no le hablen del trabajo ¡Ay cabrón! Sí Muy apenas Muy apenas Está padre Esa opción De que puedes Aparte Pero luego Si platinas bien No lo hace así Lo hace con fuerza Aprender a usar Ya me da miedo Usar el viaje rápido Y que esta madre Se inhiba Están peleando Pero no Gracias Vengo mañana Joven Cuántemelo Veo la ciudad de Nueva York Mancha Aquí el control La jefe Super ching Imagínense Cómo se verían Con tus ojos Ya llegamos Ya llegamos Se llevaron Acabamos de pescar El aliento del diablo Y ya se lo llevaron Para que no me hablen De ningún lado De hecho Dice Kidei Ah por fin Llegó la Yuride Y trajo helicóptero Ya nomás Llegó la maldita primavera Falta poco Para que los prisioneros De Riker Caminen por la quinta avenida ¿Qué hay de RAF? Debe estar bien Son instalaciones de primera Con una red eléctrica autónoma Bien ¿Qué hay del aliento del diablo? Lo resguarda Sable ¿Confías en ellos? ¿Tengo opción? No sé por qué Creo que el Doc Tiene algo que ver Porque él conocía la prisión Debiste usar el cinturón Adiós ¿Estabas para ayudar Spidey o qué? Vamos a empezar Vamos a empezar fuerte O sea Le estoy ayudando Y todavía me dice Rápido Espérate cabrita ¡Ah la torre! Nunca me habían atrapado con eso Estos Estos son de la INDEP Son los peloncillos de la INDEP Uy Toma ¿Estos hay? ¿Cuantos hay? Están en la armería Ah la torre Suena malo Significa que hay reclusos armados Con lanzamisiles Si es malo Yo me encargo Todos los manches Agarraron los lanzamisiles Uy Si regresan a sus celdas y se preocupan, podemos olvidar que esto sucedió. Joder. O sea, ¿los tengo que detener a todos? ¿No puedo tener amigos? ¿Super amigos? Hablando de eso, está la serie de los super amigos de Spider-Man. ¡Ay, cabrón! ¡Misiles! ¿Dónde me están disparando los misiles? Uy, es abierto. ¿A ese? ¿Del arma? Ok, tengo que empezar a sacar la artillería pesada, chavos. Buena, 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 buena. Mira nomás. Spider-Man, ¿puedes llegar al tejado? Hay un oficial que pide ayuda desde ahí. Ven camino. Uy, papá. Electrocutado, Rosa. Hay alguien atrapado tras esa puerta. Como el chavo del 8. Uh, ven para acá. Oye. ¿Ya viste aquí del tren casco del 3, güey? ¡Sácame de aquí! La Thunderbolt. ¿Dónde están todos? ¡Están atacando mi auto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Ya hubo bien pescado! Oficial estándar número uno. Vaya, yo seguiré intentando restaurar la energía. Sí, estoy en ello. ¡Pum, pum, pum! Y luego... ¡Al gordo! Vamos a lavar al gordo rápido porque este sí me puede dar problemas. ¡Ah, tren gordo, tren gordo! ¡Tren gordo, tren gordo! ¡Ay, no estoy de gordo! ¡Tren gordito, tren gordito! ¡Más rápido! ¡Tengo que acabar con todos! ¡Ya acabé con todos! ¡Cuidado! ¿Qué onda John? ¡Genial! ¡Muchas gracias John! Por pasarte aquí el stream. Aquí en Perú. ¡Siempre puede empeorar! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ese güey trae alto calibre! ¡Patadón, patadón! ¡Qué por ahí! ¡Para! ¡Nos más! Eh, yo... ¿Tus datos... ...encontraron casco del 3? Y yo nunca encuentro nada. Es que ni balas ni armas. Nomás eso me faltaba Le salvé el carcaso Carcaso a la chompa Uy papá Eres mío, ¿dónde vas? Nomás Ah, cabrón Pinta Uy, fue el sobaquillo Licencia y registro, por favor Lo conduzco Eso fue como en el costras Así derribamos helicópteros Ah, la torre Ese es electro, ¿no? Es electro Adoro tu optimismo Ya van a salir los seis siniestros Cuando se ve mal Suele ser peor Uy papá ¡Cuidado! Yuridia Me resbalo ¡Mézcate, Yuridia! ¡Mézcate! ¡Está broteado! Ven, este Spidey mata más raza que vas Mantiva todo el Spidey O sea, no se ve que lo salga O sea, nomás los tiró de Dos kilómetros de altura 600 metros No sé ¿Estás bien? Que Diosito me lo bendiga cuando caiga Bienvenido a la fiesta ¡Custo a tiempo para los fuegos artificiales! ¡Aaah! ¡Que no habrá libertad condicional, chicos! ¿Los clonaron esos vatos o qué? ¿Por qué dejas salir a todos? Iré al centro de control a ver qué tan mala es la situación Son los clones de Star Wars ¿Qué eran los clone troopers? Regresen en silencio a sus celtas y cierren la puerta al entrar ¡Ah, la torre! ¿Bien? ¿Por favor? ¿Y por qué? ¡Hola! ¡Toma! ¿Los electrocuta o qué? ¿Qué fue lo que hizo? ¡Buena, buena, buena! ¡Ah, es por eso, es por eso! ¡Aaah! ¡Buena, buena, buena! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Qué pinta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Eso es falta, árbitro! ¡Eh! ¡Arbitro! Bueno, siquiera un problema, yo también tengo amigos, ¿eh? ¿Ya? ¡Rápido! ¡Uy! Yo pensé que faltaba alguien ¡Eso no suena bien! ¡Vamos por el extra! ¡Va! ¡Hola, Rino! ¡Wey! ¡Me soltaron a todos juntos! ¡Espera te fuiste la sorpresa, Spidey! ¡Sorpresa! ¿De qué está hablando? ¡Uy, uy, uy! ¡Nueva fuente de poder detectada! ¡Será aquí el equipo de respuesta ante incidentes! ¡Eh! ¿Por qué no? ¡Puedo irme para allá! ¿Tengo que hacer algo o qué? ¿Terraza? Yo tengo que pasar por ahí, pero... Que no me detecta... Que no me detecta... Eh, no me deja subirme... ¿Madres? Ah, tenía que hacer esto... O sea, tenía que hacerlo dramático... Estoy en una prisión con los criminales que he encerrado en... Demasiado bueno para ser cierto... ¡Escorpión! ¿Puedes esperar un minuto? ¡Estaba en una llamada de negocios! ¡Esto es Spidey! ¡Tarcazmo puro! ¡A ver! ¡Ojo por el aire! ¡A la torre! ¡Te perdí por un segundo! ¿Estás bien? ¡La verdad es que no! ¡Electro! ¡Rino! ¡Y ahora Scorpion! ¡Andan sueltos! ¡¿Qué pasa en el resto de la prisión?! ¡El sistema de cámaras casi está listo! ¡Te informaré! ¡Bien! ¡Seguiré rastreando a Electro! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy! ¡Pinta! 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 ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Para eso es el dron! ¡Para eso es el dron! ¡Raza! ¡Electrocutados! ¡Toma! ¡Con el bote de batura! ¡Uy! ¿Es una persecución porque tú quieres? ¡Ah! ¡La torre es súper chingón! ¡No puedes detenerme! ¡Para una laga que lo sigas intentando! ¡Si me dices para quién trabajas! ¡Te lo pondré fácil! ¡Pinta! ¡Nadie me ha aceptado esa oferta! ¡Vaya! ¿Cómo? ¿Cómo le hago? ¡Detengo! ¡Golpealo! ¡Otro! ¡Otro más! ¡Cállese! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Sigue esto aquí! ¡No! ¡No sé qué pasó de razón! ¡En serio! ¡No hay tiempo para hablar! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! ¡Tenía que balancearme! ¡Qué pedo! ¡Tengo las cámaras de seguridad activadas! ¿Cómo se ve? Bueno, parece que escapó toda la población penal de Rapp! ¡Incluido más que el D! ¡Con eso consigo de sus peores enemigos! ¡De vuelta en las calles! ¡Por un segundo pensé que hablabas en serio! Tengo que irme, algunos se dirigen a la ciudad. ¡Sigue volcando! ¡La fiesta que se acaba! Nada, nada, nada. Nada. ¡Electro! ¡Alto! No puedes conmigo, Electro. No puedes conmigo. ¿Ahora sí? ¿Te gusta mi traje nuevo? Elegante. ¿De dónde salió? De un club exclusivo. Se los llevó el dog, de seguro. Rolito Otto. ¡Eh, cabrones! ¡Hagan fila de uno por uno, perros! ¡Ida nomás! El señor Liborio, sus caporras. Bueno, los seis. Los seis, a los seis. Para los seis traigo. Buena idea. De hecho, no tenemos que hacer esto, si no quieren. Trine Tupper. Trine Tupper, perros. Les voy a dar hasta para llevar. ¡Ala, chingada! ¡Toma! ¡Ala! ¡La corre! ¡Fuey! ¡No, no! ¡Aaah! 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 Este era el fin del Hombre Araña, muchachos. El que faltaba. Doctor Octavius. Primero me traiciono. Aléjate de nosotros. ¡Qué chingón estuvo esa escena! Tenemos que ver morir al Hombre Araña y aquí es donde entra Miles Morales, ¿no? Cada uno tiene un trabajo que hacer. Sus deudas estarán pagadas cuando terminemos. ¡Vayan! Doctor, confía en ustedes, doctor. Le ayudé. Bendito sea el barril del chavo del ocho. Hasta que serviste algo, maldita Yuridia. Los seis siniestros están en la casa. Déjenme, le doy un sorbo a mi... ...bebida. No embriagante. Escorpión. Estuvo bueno, Kidei. Estuvo bueno. No va a haber Van Hammer. Estuvo bueno el comentario. Estás aprendiendo un poco, mi estimado. Estás aprendiendo. Tantos años. Tantas mentiras. Se acabó, Norman. Hoy sabrán la verdad. Consume el fuego aquellas mentiras. Mentiras, 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 mentiras. ¡A la chingada! Liberó el aliento del diablo... ...en Times Square. Hay cuenta del coronavirus. ¿Ves? ¡Cubrebocas, perros! Esto salió en el 2018, ahora. ¿No aprendieron nada de eso? ... ... Vas a tener tu merecido. Lo prometo. Lo prometo por mi cabecita de algodón. Cuatro horas después. Ya, May. ¡A la torre! ¿Qué le dio coronavirus? May. ¿Estás bien? Sí. ¡Bien! ¿Puedes? ¿Pasar eso? Por una. ¡Claro! Pero están trabajando en una cura para esta enfermedad mortal. La cuarentena en la ciudad se hace cumplir con... Ah, ya se volvió periodista de las buenas. ...que mantienen un estricto control en todos los puntos de tránsito. Por toda la ciudad, policía y agentes de Sable luchan contra los fugitivos de Riker y de Raft. Por su parte, el alcalde Osborn atribuyó a Spider-Man la fuga de la prisión y la enfermedad de Sable. ¡Ah, caray! Y lo señaló como fugitivo. Pero aún no ha presentado pruebas. Y muchos creen que el alcalde solo está desviando la culpa, ya que un informe exclusivo del ViewWall reveló que esta enfermedad se originó en un laboratorio externo y no regulado de Oscar. ¡Claro que sí! ¡Ya sé quién se parece! ¡Quíntenle el pelo de blanco a ese vato! Y háganlo hablar como si fuera en cámara lenta. Pero no haremos nada más pruebas para apoyar esta afirmación. Que fuerte. Sí, que fuerte. Que fuerte. Los zapatitos de marca. No más. Son ferragamo eh. Son ferragamo los zapatitos. Compró también en Los Ángeles. Doctor Octavius ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo sobreviviste a los chingados? Te fuiste sin permiso Tengo que trabajar Los médicos dijeron que aún tienes 14 huesos rotos Lo que significa que me quedan 192 huesos sanos Gracias por cuidarme, por cierto 14 huesos rotos No, por cada dedito Acepto el honor con humildad ¿Qué le pasa a nuestra ciudad, Yuri? No lo sé Parece el fin del mundo Tal vez lo sea Tal vez lo sea, Yuri Tal vez lo sea Nunca mejor dicho, Raza Y con estas palabras voy a cortar No al stream Voy a cortar la grabación Para... ¿Qué va a haber en YouTube? Para dividirlo en un ahora Pero yo voy a seguir por el stream, eh Hacen lo que quieren Yo me encargo de ellas ¿Qué más tienes? Vamos a esperar a que se termine de hablar la buena Yuridia Esa Silver Sable también Te he visto las buenas patadas, eh No querrás decir tortura No te preocupes Yo me encargo Es nuestra ciudad, Yuri Es hora de recuperarla Genial Mis hombres están rastreando a los supervillanos Te pondré tanto cuando avancemos Por ahora Haz lo posible por estabilizar la ciudad Ven, muy bien Más cosas secundarias por hacer No estoy Más trajes, Raza ¿Cómo ven? No les he mostrado los nuevos trajes Bueno Voy a dejar el stream Y si quieren ver Digo, el stream no Perdón, el video de YouTube Y vamos a empezar en 3 segundos ¡Gracias! ¡Gracias!